Bueno, yo soy emprendedora de Violeta Cosméticos y Amodil y actualmente tengo una página donde ofrezco mis productos. Bueno, ¿cómo comenzaste? Ofreciendo por catálogo. ¿Pero hace mucho? Sí, hace muchos meses atrás. Bueno, ¿y por qué se te dio por comenzar con este emprendimiento? Porque mi mamá un tío me dijo, bueno, ¿querés vender a Amodil? Y dije, sí, me quiero enfocar en esto para hacer algo. Claro, que tiene que ver con hacer un propio camino y laburar de algo que te guste. Sí, la verdad tenía muchas ganas de enfocarme en algo y dedicarle mi tiempo a eso. ¿Te lleva mucho tiempo o podés organizarte? Sí, me puedo organizar con mis propios horarios, todo. Claro, ¿se vende bien? Se vende muy bien, la verdad que sí, yo ofrezco para el barrio, ya tengo mis clientas. Y siempre ofrezco catálogo así, folleto digital y, como se dice, catálogo así en papel. Claro. ¿Cuáles son las características que tienen los productos? Son cosméticos, por ejemplo, tiene perfumes, cremas, desodorantes, también productos para la casa, un montón de cosas. ¿Como qué, por ejemplo? A ver, ¿cómo se dice? Vasos, compoteras, también vajilla, un montón de cosas. Y esos moldes para hacer helados, son un montón de cositas lindas. Perfecto, así que es para la casa y, bueno, y productos cosméticos. Cosméticos, también joyería, aritos, pulseras, collares, de todo un poco, la verdad que muchas cosas lindas. Bueno, ¿y cómo te encuentran en las redes sociales? Bueno, me podés encontrar como Amodil Ceres, ahí es donde ofrezco todos los productos que tengo. ¿Cuál es tu WhatsApp? Mi WhatsApp es 3491-44-2265. ¿También tenés en los estados? Sí, sí, siempre publico mi número para que me puedan consultar y pasar el catálogo.